Informativo ANSOL. Construyendo información para una economía social solidaria y popular. Amenazan a empresa recuperada cerealera. La empresa Cereal Coop de Tres Arroyos denunció amenazas anónimas para desalojar su edificio. Los trabajadores sospechan de los dueños de la fallida Tres Arroyos Sociedad Anónima o de integrantes del concurso. Ya recibieron el apoyo de la Dirección de Empresas Recuperadas, conducida por Eduardo Vasco Murúa. Impulsan un bono para las trabajadoras sociocomunitarias. Desde la Dirección de Cuidados Integrales, a cargo de Carolina Brandaris, reclaman un bono para las trabajadoras de comedores y merenderos, que piden ser reconocidas como esenciales, igual que los trabajadores y profesionales de la salud. Países europeos destinan un 1% de su PBI al cuidado. La cifra se conoció en el conversatorio El Cuidado Comunitario, organizado por la Confederación Argentina de Mutualidades. El desafío es poder dar respuesta a 7 millones de adultos mayores en todo el país y generar miles de nuevos puestos de trabajo en una industria que, según el titular de CAM, Alejandro Russo, no tiene techo. 100 años de la Cooperativa La Obrera El gobernador Axel Kicillof inauguró junto a las autoridades de la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca un centro de refrigerados y otro de fraccionamiento. Además, se presentó un nuevo centro de distribución de La COPE en Casa. Fue en el marco de las celebraciones por el centenario de la histórica entidad. Se necesita una alternativa pedagógica en la pospandemia. Así lo afirmó el vicerrector del Instituto Universitario de la Cooperación, Pablo Imen, en el marco de un conversatorio sobre estrategias pedagógicas en la pospandemia, en el que participaron autoridades del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires. La formación profesional y la falta de contenidos vinculados al cooperativismo entre los ejes principales del debate.